Y una vez más, aquí vuelvo otra vez, Miriam, tu planquita del sabor Desde los estudios, estilo récord y más del music Para todos los carnavaleros, escúchanlo Carujaquita xamuni, carnavaquucha xayaniño Que cuyesca huambrito, canca y esca mantami Carnavaquucha xamuni, cuya cunguichu huambrito Banquito te chure, cunguinyami xayamunguni Escuchas un grito Desde lejos he venido, los días del carnaval Solo por verte a ti, mi lindos buscaleñitos Doce meses sin verte, te extrañaba mi amor Ahora que ya estoy aquí, vendrás verme mi amor ¿Y cómo pasamos los carnavales? Eso, eso, eso Y cómo se baila, cómo se goza Y vamos a jugar con agüita y polvito Eso sí Ay, qué lindo carnaval Carujaquita xamuni, carnavaquucha xayaniño Carnavaquucha xamuni, cuya cunguichu huambrito Banquito te chure, cunguinyami xayamunguni Desde lejos he venido, los días del carnaval Solo por verte a ti, mi lindos buscaleñitos Doce meses sin verte, te extrañaba mi amor Ahora que ya estoy aquí, vendrás verme mi amor Y vayan los saludos Para la familia Álvarez Y cómo no Para cantador Carlitos Junior Producciones DJ Luis Jormi Y para mi hermana querida En los Estados Unidos Y ya me voy, ya me voy Hasta otro año carnaval Jormi 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 Jormi